Chicos, estamos y lo he dicho muchas veces y lo pienso seguir diciendo en la mejor comunidad de las comunidades. Dicen siempre que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación al medio, pero es que a la comunidad vienes tú no te puedes adaptar porque siempre hay sorpresas nuevas. Siempre estás sorprendiendo al músculo. Bienvenidos una noche más a la sala de los horrores. Chicos, comenzamos. Y comenzamos con un titular muy contundente. Joan Pradel, es conocido como John Prados, deja el culturismo. Abandona el culturismo, salta de este barco. Debo ir viéndolo, pero el culturismo se ha acabado. Ya, y... Esa es la noticia falsa que se ha comido alguno esta semana, ¿eh? En esta comunidad vienes tenemos un elenco de personajes que ni el Street Fighter. Y como podéis comprobar, soy bastante fan de esta saga de videojuegos. ¿Por qué? Porque el pastel jugaban las típicas arcades de Monedita. Estaban tus padres tomando un café para que no diera por culo el niño Monedita y yo me iba y me cogía, pues, a río. Ese que se está riendo ahí es Mr. Bison. No confundir con Byron Clusters. Que te hago un poquito de spoiler. Es el que se ha comido un poquito la noticia falsa. Os pongo un poco en situación. Esta semana John Prados fue invitado a un podcast que se llama Capra Dinner. Es un podcast que tiene una decoración como las típicas hamburgueserías de los años 50. Francamente, soy súper fan de ese tipo de decoración, ¿eh? ¿Me da nostalgia? Bueno, no me da nostalgia porque yo no estaba vivo. Pero me da nostalgia, pues, bueno, pues de las películas. Hemos dado un paso atrás, ¿eh? Tú ahora vas a una hamburguesería y no mola tanto. Es un podcast que lo han montado por todo lo alto porque tienen como incluso invitados, tiene público in situ, en directo, que es un poquito como la resistencia, pero salvando las distancias. Por cierto, público, crucial para que se coman con patatas la noticia falsa. Lo que sí, cuando diga va a dejar el culturismo. Oh, ahora a ver, ¿cómo es? Oh, oh, oh. Lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen de puta madre, de verdad, ¿eh? Porque la noticia falsa fue premeditada de manera civilina. O sea, había una táctica previa. Y dentro de esa táctica previa estaba la colaboración del público. Crucial colaboración. Sí, bueno, lo típico, ¿no? Tenían que reaccionar con él y le dijeron muy bien, ¿eh? Porque luego cuando tú ves el clip editado, dices tú, joder, que queda bien. Bien, vamos a hablar de esta noticia falsa. Todos sabemos que no podemos esperar mucho de la humanidad. Desde tiempos inmemoriales tenemos a lo mejor instrucciones en el champú. Yo desde hace mucho tiempo no espero nada de la humanidad y aún no esperando nada me sorprende y me decepciona profundamente. Y en este caso te quedas un poco que dices tú, no va a haber impuestos para tantas paguitas porque hay mucha gente que necesita una paguita. Y yo te explico. Zorrete, vete con calma. Te digo esto porque se veía a leguas que era una broma, ¿vale? Se veía a leguas. Joan Pradel lleva cuatro días como cultureta profesional y esto ya pintaba raro que se retire. De entrada eso olía un poco mal. Pero a ver, que se hayan comido esta noticia tantas personas te deja ver dos cosas. Punto número uno, la gente no tiene paciencia. Debe ver un poco el vídeo y se va y saca ya unas conclusiones, ¿no? Como lo típico de no lees un libro pero con la portada pues ya te sacas tus conclusiones. Porque a los pocos segundos de broma al final se ve a leguas que es una broma porque dice que va a dejar el culturismo por la gimnasia rítmica, por el spinning y es ahí cuando dices tú, pues mucha gente no habrá llegado a ese punto para tragarse dicha broma. Bueno, me alucina que me estés contando esto porque incluso había rumores de que la gimnasia rítmica podía ser una opción. Pero es más complicado, es que ahí ya no sé si voy a llegar realmente. Punto número dos y estos son los que me preocupan francamente. Claro, porque si te has comido la broma por no llegar a la parte final, no voy a cuestionar tu inteligencia. No la cuestiono. Pero habrá gente que sí ha llegado a la parte final de la broma donde dice que va a dejar el culturismo por la gimnasia rítmica y aún así se la habrán creído, ¿sabes? Entonces, hay que trabajar mucho para pagar muchos impuestos para que haya muchas paguitas para esas personas, ¿eh? Porque quien se haya comido la broma llegando a esa parte, señor, yo me preocuparía. Venga, vamos a la broma al clip falso en cuestión. En dicho programa, digamos que de manera táctica han provocado este incendio. No sé si lo sabes, creo que sí, pero este programa se ha hecho famoso por mentir a cara perro. Lo decimos abiertamente. Aquí mentimos a cara perro y no pasa absolutamente nada. El problema es que la gente luego nos informa. Dejamos ahí el tema, ¿vale? Entonces, te vamos a pedir, por favor, que generes esa filtrada, ese vídeo con nosotros y que veamos a ver de qué manera lo podemos petar en TikTok. ¿Cómo lo ves? Perfecto, me encanta. Llegan a una parte del programa que se llama Fake Talk y es, pues lo que te he dicho antes, provocar un incendio. Le da varias opciones para hacer la noticia falsa que se publicará en redes sociales de consumo rápido, ¿no? Como puede ser TikTok o como puede ser Instagram. La primera opción que le da es que diga que deja el culturismo por el pressing catch. La primera que creo que es así la más bestia es que vas a entrar al pressing catch, que te quitas del culturismo, vas a entrar al pressing catch y que la primera pelea de pressing catch va a ser en la velada de Ibai. La segunda opción que le proponen, que es la que se ha hecho viral, es que deja el culturismo porque quiere hacer deportes un poquito más aeróbicos. Quiere hacer carrerita continua, quiere hacer un poco de pádel. Que vas a dejar el culturismo a secas. Que te has dado cuenta de que ya el culturismo no es lo tuyo, sino que quieres empezar en carreras de fondo. En plan de... Mira, yo soy ahora más spinning, el spinning me he dado cuenta que es mi movida, temas aeróbicos y ese tipo de cosas, ¿vale? No me temo a saber. La otra opción más disparatada es que va a hacer como una especie de participación en los vigilantes de la playa y que el reparto pues no estaba muy fuerte. Entonces como que desentona, ¿no? Entonces pues tiene que aflojar un poco lo que es la muscularidad. Luego tenemos que te han cogido para la nueva película de vigilantes de la playa, que viene dentro de poco. Pero que tú has dicho que no porque la gente no está suficientemente chetada y van a parecer esqueletos a lo tuyo, ¿vale? Y bueno, pues lo que te decía antes, la opción que se ha hecho viral es la de que deja lo que es el culturismo por la carrerita continua y el pádel. Es un proceso que estoy llevando como poco a poco y viendo cómo lo puedo hacer, ¿no? Pero es el tema de dejar el culturismo. Es complicado, pero al final... Es súper duro porque al final soy culturista profesional, me dedico a eso y dar ese paso es complicado. O sea, para mí porque también me gano la vida con eso. Pero al final tienes que pensar que la salud es lo primero y es lo más importante, ¿no? Hacer un deporte como puede ser carrera, pádel... Incluso, tío, bueno, me alucina que me estés contando esto porque incluso había rumores de que la gimnasia rítmica podía ser una opción. Pero es más complicado. Es que ahí ya no sé si voy a llegar realmente. Entonces tengo que ir viéndolo, tengo que ir viéndolo. Pero el culturismo se ha acabado. Ya, y... Y bueno, yo entiendo carrera, pero algo más... A lo mejor más tema spinning o algo así. Es un poco más lo que estamos... Iré probando un poco el tema de clases dirigidas, ¿no? Por no separarme al 100% del mundo del gimnasio, ¿no? Porque al final como sigues yendo al gimnasio... Podipump, un poquito... Quizás tienes la cuota pagada de algunos gimnasios todavía por aprovecharlo. Claro, claro. ¿Sabes? Ya lo último, se parten de risa, pero obviamente esto no lo meten en el clip, pero es que en el clip sí estaba la parte final donde hablaban de la gimnasia rítmica. Por eso estoy tan preocupado con la humanidad. Y yo no sé si Byron Clusters vio el clip completo o a lo mejor tuvo poca paciencia y abandonó, pero la cosa es que ha hecho un vídeo. Hizo un vídeo, ¿eh? Y además anunciándolo como exclusiva de las exclusivas, exclusiva Brian. Es un bombazo. Bombazo informativo. Es noticia en el fitness, noticia de... Ya te digo, Brian... Brian... Time. Se lo ha tragado con patatas, pero esta vez no ha echado bomba de humo, ¿eh? Aguanta el equipo. Después dejó un comentario fijado donde indica que dicen que lo de Joan es una coña, pero no va a borrar el vídeo porque el mensaje es igual de válido en un día en el que se han dado noticias demasiado inquietantes. Me reiría, pero va a ser que hoy no toca. Y luego señala que ha subido otro vídeo de la pizarrita. Y todo esto en mayúsculas, como que está enfadado, como que está chillándote. Pues bueno, un día más. Byron Clusters. Time. Byron. La cosa es, zorrete de mi corazón, que lejos de terminar aquí, aparece otro personaje de esta telenovela que, digamos, es de los viejos tiempos. Y esto es maravilloso, porque esto es cíclico, ¿eh? Pero cíclico, cíclico, ¿eh? Pero muchos ciclos, ¿eh? Y vuelven a aparecer, pues, algunos personajes que los tenemos un poco olvidados, pero les guardamos dentro de nuestro corazón. Y ese personaje es Badín Cabalera, el general de los ejércitos del este. ¿Te acuerdas, zorrete? Que yo ponía canciones de piratas y tú te las flipabas, ¿eh? Ibas así, ¿eh? Ibas con una empalmada del copón. Producción, échatelo. Que sí, zorrete, que yo sé que te gustaban esos vídeos con la canción del pirata, que yo me acuerdo de vosotros, ¿eh? Anda, que no lo pasamos bien. Badín Cabalera. Os leo lo que ocurrió. Básicamente, ¡BAM! Academy subió esta historia donde, bueno, pues, comparte dicho clip y señala lo siguiente. Es la vida de un culturista. Un par de años y los doctores dicen que si sigue así ya saludará pronto al diosito en persona. Con esta historia no podemos dilucidar si se lo ha tragado como tal o ha aprovechado el contexto para decir esto, ¿no? Decir que, bueno, que dentro de poco John Prados va a estar en el cielo. Yo creo que se lo ha tragado, ¿eh? En plan, que se piensa que era verdad, ¿eh? Pero, bueno, señala esto. Luego le hace una propuesta. Si quiere, lo entreno para que toda la porquería química que ha consumido salga de su cuerpo. Esto es como el exorcismo, ¿no? Que salga el demonio, que salga la química de tu cuerpo. Badín Cabalera, tu exorcista de confianza. Pero, zorrete, que no te vas a ir, ¿eh? Espérate un poco porque lejos de terminar aquí el periodismo español, que ese sí que está en su prime. Fine. Periodismo español, eso es una auténtica cosa. Es que es una locura eso porque mira que los youtubers la cagamos. Pero dice esto, es que los youtubers no tenemos formación. Pero es que un periodista, joder, que va a la universidad, ¿sabes? Con esa cara. Y es que en España el periodismo está muy mal porque hay muchos periódicos que se han tragado esta noticia. Bueno, esta noticia falsa. Y francamente, sin ánimo de ofender a los de Cuenca, que siempre ponemos a las primas mirando para Cuenca, no es un periódico de Cuenca, ¿sabes? Que es el A, es el Marca, son periódicos, pues, el Bitónica. Cabe señalar que el Marca ha hecho la de Clickbait, como está haciendo el Papi Toro, ¿eh? Porque ha señalado dentro de la noticia que es una broma, pero ha aprovechado para tener clics. Porque el periodismo es como la televisión, es que están en capa caída y están compitiendo a cuerpo discurrito contra nosotros y recurren a unos clickbait más sucios que los propios youtubers que fuimos los que inventaron el clickbait. Increíble. Lo de los periódicos es que es increíble, ¿eh? Yo de verdad, ¿eh? Esto también. Lo de los periódicos, tú no esperas nada de ellos y consiguen decepcionarte. Es que es maravilloso. Y hasta aquí, chicos, guapos, guapes, guapes, esta noticia rapidita. Por favor, tengan paciencia, ¿vale? Cuando vean algo, contrasten las cosas con calma. No se crean todo porque ya podéis ver que aquí la gente te la mete doblada. Y hay veces que no quieres que te la metan doblada. Otras veces, pues igual sí. Chicos, muchas gracias por vuestro apoyo al Biopater. Estamos más fuertes que nunca. Antes de irse, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotin del Equipo de los Malvados, pinchad aquí. Tengo que te haga saliva. Bueno, chicos, un saludo, un abrazo y hasta luego.